muy buenos días bienvenidos a las vocales radio y es martes 9 de febrero del 2021 y me da muchísimo gusto saludarlos gracias por sintonizar la red de hidalgo radio donde transmitimos todos los días para todo el estado de hidalgo muy temprano familia sep el programa de la secretaria de educación pública con toda la información del tema educativo el programa que dirige daniel sáenz perrán y es junto con todo su equipo ahora las vocales con información política y social el vuelvo a mil en los controles buenos días amigo algo falcón qué tal andrés buen día buen día a todos muy buenos días alto y su gran vamos a iniciar hoy es martes 9 de febrero las vocales radio ya están al aire gracias gracias a quienes nos siguen también en nuestra página en nuestro portal www.vocalesonline.com.mx la página oficial de las vocales estamos transmitiendo en facebook live y por supuesto en youtube allí están las vocales diariamente de 7 30 de la mañana a 8 30 así es también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico a vocales radio punto hay arroba gmail.com también estamos en twitter como arroba oficial vocales y en instagram nos encuentra como vocales y un bajo el radio muchas gracias a toda la gente que nos escribe que participa que nos sugiere temas que nos saluda diariamente que nos escucha de verdad les agradezco muchísimo su apoyo recuerda que también nos puede llamar por teléfono al 7 1 1 0 8 48 y el 7 1 1 10 69 en nuestras vías de contacto muy bien saludo como todos los días también a mis compañeros en las 11 gerencias que significan el sistema estatal de radio gracias a todos ellos allá en la huasteca en el valle del metitán en la sierra borde en la sierra alta por supuesto en la zona de tula allá en el altiplano en tepeapulco en ciudad sagún muchísimas gracias a todos ellos por estar siempre en apoyo de este programa en apoyo de las vocales radio alto falcón emergencia sanitaria continuamos en color rojo dentro del semáforo epidemiológico que marca la secretaria de salud este lunes como usted lo sabe por indicaciones del gobernador marco allá meneses se inició un programa para la reapertura de comercios de negocios de restaurantes gimnasios centros de culto iglesias paulatina muy cuidada supervisada para que pues hay una reactivación económica en lo falcón tú estuviste en varias de las reaperturas no la zona y pues hay un enorme interés por parte del sector comercial de nuestro estado en por supuesto abrir las puertas recibir clientes y activar la cuestión económica que se ha visto tan afectada por la pandemia COVID-19 pero también afortunadamente creo que el saldo de este programa de esta reapertura que inició ayer lunes es positivo los comerciantes las personas los prestadores de servicios cuidando muchísimo el aforo los horarios pero principalmente todas las indicaciones todas las recomendaciones del sector de salud para reducir cualquier riesgo de contagio por COVID-19 en lo falcón así es Andrés y de hecho estuvimos haciendo un recorrido por la zona centro de aquí de la capital y del guense y nos encontramos que varios negocios y como comentas se respetaba el aforo no es solamente se dejaba entrar un integrante de la familia no se dejaba entrar a menores de edad se empezaron a cerrar los negocios a las 6 de la tarde se tenía solamente el 25% de su capacidad de los centros comerciales también en cinemas en los que son las barberías también en los gimnasios solamente era por cita no tampoco se rebasaba el límite de su capacidad bueno si usted quiere por ejemplo asistir a un restaurante o quiere hacer algún trámite hay muchas instancias muchos comercios que ofrecen el servicio de comida para llevar pero también puede hacer una cita vía telefónica o a través de las páginas de internet de algunos de estos comercios cheque usted estos servicios para que pues pueda disfrutar de alimentos pueda disfrutar de algún tipo de servicio sobre todo de la industria de los alimentos preparados y puede hacerlo con toda la confianza de evitar cualquier contagio Aldo Falcón y el gobernador Omar Fallaz Meneses también diariamente actualiza las cifras respecto al número de contagios respecto al número de funciones que en tema de COVID-19 están aconteciendo en nuestra entidad así es para el estado de Hidalgo tenemos 32 mil 821 casos confirmados 6 mil 36 sospechosos y 5 mil 103 recuperados así como 4 mil 879 defunciones esta es la cifra que diariamente nos ofrece el gobernador Omar Fallaz Meneses que actualiza en sus redes sociales y que bueno pues esto nos permite insistir reiterarle a todo el auditorio que nos escucha a través de la red de Hidalgo Radio la emergencia sanitaria está vigente las medidas que ha aplicado el gobierno del estado para tratar de contener la pandemia están en este momento en vigor le pedimos solicitamos le rogamos a usted donde sea que nos esté escuchando para que se cuide mucho si es posible no salga de casa evita ponerse en riesgo y evite contagios si usted tiene que salir al mercado, al banco, hacer algún tipo de trámite en alguna oficina pública o tiene que salir por alguna cuestión de trabajo bueno, utilice siempre el cubrebocas en todo momento cubriéndole la nariz y la boca que es la manera correcta de utilizarlo y conserve la sana distancia, evite ir acompañado, vaya usted solo, no asista a lugares cerrados o lugares muy concurridos respete la sana distancia, pero le repito, principalmente si le es posible, si su circunstancia así se lo permite no salga de casa, no se arriesgue, continuamos en el color rojo del semáforo epidemiológico que marca la Secretaría de Salud esto quiere decir que hay un alto riesgo de contagio por COVID-19 aún en nuestro estado prácticamente no hay un solo municipio en nuestra entidad donde no se habían reportado ya casos positivos de COVID-19 y desafortunadamente pues esas son las zonas urbanas donde en mayor número se han registrado estos casos así es, hay que seguir nuestras recomendaciones que diariamente las hacemos el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, guardar también la sana distancia, limpiar y se afectar objetos de uso común también evitar tocar nariz, boca y ojos con las manos sucias esta es una suplica, esta es una recomendación que le hacemos para que usted esté seguro para que evitemos mayores contagios, recuerde que paulatinamente se irá supervisando, se irá revisando cuál es el avance que tiene esta reapertura comercial en principalmente las zonas urbanas, las zonas metropolitanas aquí en Pachuca y en caso de que dentro de dos semanas se revise esta reapertura y se contraste con el número de casos positivos que para entonces puedan existir en nuestro estado, bueno pues se tomará una decisión que por cierto no es negociable ya dijeron las autoridades y en caso de que hayan aumentado potencialmente los casos en este sentido se volverán a cerrar, se volverá a restringir el acceso y los comercios que no son considerados prioritarios dentro de esta tabla que marca la Secretaría de Salud Federal volverán a cerrar es muy importante entonces pues su colaboración, su participación para que pueda reactivar la economía en estos negocios que están abriendo su puerta recientemente y por supuesto que también reduzca eso es lo más importante, el número de contagios hay que poner nuestra parte bueno, el gobernador Amor Foyar Meneses habla en sus redes sociales, nos recuerda que el Censo de Población y Vivienda 2020, este que hizo el INEQI pues respaldó con sus resultados el trabajo que el gobierno del estado de Hidalgo ha realizado en los últimos años, esto en indicadores como la dotación de agua, de luz y drenaje a las regiones, a las familias que más lo necesitan dice que desde el gobierno de Hidalgo están convencidos y trabajando para construir algo más fuerte y por ello se han destinado más de 2.400 millones de pesos también para la alimentación, la educación, la seguridad social y la salud el gobernador Amor Foyar Meneses insiste en el cuidado a la salud que en este momento es la prioridad pero también reconoce que a pesar de esta pandemia a pesar de que casi llevamos un año ya en esta circunstancia la proyección que el estado de Hidalgo logró en los últimos años ha superado las metas establecidas y el Censo de Población y Vivienda así lo confirma el INEQI, Instituto Nacional de Geografía e Informática así lo confirma Naldo Falcón Así es, de hecho en Hidalgo se vive mejor se disminuyó el número de viviendas con piso de tierra así también como mayores oportunidades ya que se tiene el acceso a computadoras e internet Muy bien, bueno pues así las cosas también una noticia que ayer llamó la atención y que estuvo en todos los noticieros en todos los diarios en todos los informativos de nuestro estado fue la puesta en marcha el inicio de operaciones de la unidad de relleno de oxígeno de uso médico allá en Mineral de la Reforma recuerdan ustedes que el presidente municipal de esa demarcación Israel Félix estuvo en entrevista con las vocales y nos comentó que este centro de relleno se va a estar utilizando o va a aplicar más de 200 mil litros de este elemento que de manera gratuita serán distribuidos a la población de Mineral de la Reforma se lo sabe el oxígeno es un elemento que en el tratamiento a las personas que dieron positivo a COVID es fundamental para pues su estadía para su recuperación así que el municipio de Mineral de la Reforma abrió ayer Aldo Falcón transmitieron las vocales en vivo desde este lugar donde se hizo una breve ceremonia y después pues empezaron de inmediato con el relleno de tanques una enorme fila de personas estaban ya esperando este beneficio historias difíciles historias muy 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 conmovedoras Aldo Falcón tú estuviste ahí cuéntanos así es Andrés de hecho como comentas este centro de llenado de tanques son 200 mil litros diarios dicha unidad brindará un servicio de 9 de la mañana a 1 de la tarde son totalmente con citas esto lo puede hacer a través de la página de internet www.mineraldelareforma.gov.mx esto para que pueda ser para que no se haga la acumulación de gente como tú mencionas solamente llegaban algunos grupos se les atendía y se retiraba y así era por horarios son 200 mil litros diarios que se van a estar distribuyendo en este centro de relleno son de todo es gratuito así es pero si usted puede cooperarlo así que bienvenido sea ayúdele al Ministro de Mineral de la Reforma pues a recapitalizar un poco y poder continuar con este apoyo para toda la población en este momento solamente se están rellenando tanques para vecinos de esa demarcación nos hablaba el presidente municipal de Israel Félix y nos decía que bueno estaba en el trato por ejemplo con el ingeniero Benjamín Rico ¿no? para que se estudiara la posibilidad de abrir otros cientos de rellenos por allá en la zona de Tizayuca pero bueno esto sería posterior ¿no? en este momento pues el centro de relleno de oxígeno ayer de Mineral de la Reforma ya está funcionando también ayer de Mineral de la Reforma se dio banderazo al programa de remodelación rehabilitación y limpieza de esa localidad resulta de ser que en campaña Israel Félix hablaba sobre la imperante la imperante necesidad de limpiar las calles los barrios las colonias de Mineral de la Reforma ¿por qué? porque había un enorme problema no sólo de fauna nociva no sólo de basura sino también en muchos locales sobre todo en estos predios baldíos en estos nortes baldíos pues estaban acondicionados ya muy ad hoc es decir muy bien dispuestos para que ahí fuera pues escondite de torvos y fascinerosos dicen los clásicos fuera escondite de maleantes que a determinadas horas a determinados días pues hacían de las suyas en la zona de Mineral de la Reforma ahí se dio el banderazo Aldo Falcón así es este lunes Israel Félix Soto llevó a cabo el primer banderazo de inicio de la obra de reconstrucción de Mineral de la Reforma rescatando la importancia de contar con espacios públicos funcionales para brindar a la sociedad esta acción rescatará parques áreas verdes y espacios de aire libre también estuvo el secretario de las públicas por allá en Mineral de la Reforma José Meneses Arrieta ¿no? no esto sino José José que es el secretario de las públicas estuvo con el presidente municipal Israel Félix porque también van a estar trabajando personal de esta dependencia en el tema de la conectividad tengo entendido que van a trabajar ahí con varios puentes y bulevares en rehabilitación reconstrucción y envejecimiento de aquella localidad así es de hecho con una inversión superior a los 9 millones de pesos se beneficiará a 100 mil habitantes de Mineral de la Reforma con la puesta en marcha del mantenimiento de caminos estatales el cual comenzará la rehabilitación del puente vehicular de acceso a Pachuquilla y el puente vehicular de acceso a la colonia de la Providencia e informó al titular del Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial José Meneses Arrieta acompañado del presidente municipal de Mineral de la Reforma Israel Félix Sota el secretario señaló que por instrucciones del gobernador Omar Félix es crear desarrollar y mejorar las vías de comunicación en coordinación con los municipios para dicha acción favorecer la conectividad y mejorar las calidades de vida y brindar una mejor seguridad a la sociedad hidalguense muy bien bueno por otra parte ayer en el tubo de Colosio aquí en Pachuca en la sede del partido de la oficina institucional se realizó ya la entrega de estas constancias de esta acreditación como candidatos internos a los tres candidatos o en este momento tres candidatos de ese partido a las diputaciones federales por el distrito de Guajubla se le entregó esta acreditación a Sayonara Vargas por el distrito de Pachuca la acreditación fue para Benjamín Rico y por el distrito de Tepe Apulco para Héctor Meneses Arrieta el evento estuvo encabezado por la presidenta del comité directivo estatal del PRI Erika Rodríguez y por el secretario general Julio Valera Piedras ayer ayer en el Colosio ayer en el cubo de Colosio en la sede del tricolor ya se declararon listos prácticamente para esta contienda federal recuerden ustedes que el PRI va en una coalición en una alianza electoral con el partido de la revolución democrática que dispondrá candidatos en el distrito de Actopan y de Tuda con el partido Acción Nacional que será quien nombre candidato en el distrito de Ixmitilpan y Tunacindo y con el partido Encuentro Social así irán a la elección federal del próximo 6 de Julio Algo Faltón mensajes Así es Andrés De hecho este protocolo se llevó a cabo siguiendo los protocolos sanitarios se llevó a cabo la entrega de estas constancias Muy bien Vamos a ir al corte promocional ¿Bueno? A ver ¿Te veo? ¿Ya? www.vocalesonline.com.mx nuestra página oficial Volvemos en un instante www.vocalesonline.com.mx por favor Sí Comenzamos ¿Qué más? ¿Estás escuchando un programa de radio? Cuida tu salud y la de los cubos Quédate en casa y da algo radio Tenemos un mensaje para ti Las empresas son piezas clave porque generan empleos las que cultivan las que transportan y las que venden lo que otras producen Nuestras empresas tiene la ambiental Si estamos nuestras porque las hacemos con los colaboradores y siempre están El principal de todos es nuestra empresa Voz de las empresas Consejo de la Aplicación Radio Televisión de Daigo te da las siguientes recomendaciones Si estás enfermo o con fiebre y todos quédate en casa por 14 días Debe salir únicamente para ir a revisión Lava tus manos constantemente con agua al favor o con alcohol gel al 70% Permanece en una habitación separada y ventilada Si esto no es posible mantente a una distancia de al menos medio de otra persona Aliméntate sanamente Usa un baño separado Si esto no es posible límpialo y desinfectalo después de usarlo Utiliza cubrebocas cuando estés en la zona y cuando tengas que ir a la humildad médica Al proceder a la humildad médica Llama al 901 y al 65 o al 800-0448-010 Procede Salve tu vida O entre la y el escudo Gustavo Muglia Gracias Gracias Gustavo Muglia Salvador Muchas gracias Gustavo Perlín Buenos días amigo Gracias Buenos días Salvador Onguín Desde Claudia Borrego Saludos Claro Cuídate mucho También Claudia Recuerde Ya viene el 14 de febrero Dígalo con chocolates Busque a Claudia Borrego Dígalo con chocolates en Facebook De verdad Les recomiendo muchísimo Es una emprendedora local Tiene su negocio De comida De chocolates De otros servicios Que tienen que ver Con esta cuestión De los alimentos Muy recomendable Busquen Claudia Borrego En redes sociales Está en Facebook Y pues Consumamos local Aldo ¿No? Así es Consumamos local Yo le recomiendo La lasaña Es lo que me comenta Que está muy buena No hombre No hombre Bueno A mi amigo Juanpa Moreno Y en Tazquillo ¿Cómo estás? Te mando un abrazo Seguramente estás haciendo ejercicio Que envidia amigo Te mando un abrazo Buenos días Gracias por Escucharnos También Elizabeth Ruiz Cruz Gracias Juan Fuentes Te mando un abrazo También Juan Manuel Ramírez Salinas A ver Nos mandó un mensaje Ahorita lo Lo podemos abrir Orquita Aguada Gracias Miriam Antonieta Estrada Que se manda un abrazo Miriam Gracias Mirna Molina Gracias Má Benítez Dora Natalén Gracias Marisela Bautista Granados Gracias También Buenos días A mis compañeros A Giovanni A Delfino A Los Rojes Buenos días Gracias a todos Por escucharnos Socorro García Torres Gracias Jacqueline López Jorge Acosta Jorge Acosta Que está muy al pendiente En Red del Monte Un abrazo Erika Seis Ramón del Campo Erika Romo Juan Manuel Ramírez Elena de la O Marcoida Gracias Gracias a todos Vamos Ya estamos de regreso En las vocales Gracias a todos Ustedes Por sus mensajes Por sus llamadas Salvo Falcón Tenemos muchos mensajes Muchas gracias a todos Salvador Olguín Buen día Vocales Radio De los amigos Andrés Torres Y Aldo Falcón Con mucha actitud Muchas gracias Juanpa Moreno Saludos amigos De Vocales Radio Claudio Borrego Saludos amigos Cuídate mucho Gracias Gustavo Perlín Buen día Vicky Crack También saludos cordiales Marisabel Bonito día Inicio de semana Perdón Bonito día Andrés y Aldo Cuídense Gustavo Munguía Saludos amigos Andrés y Aldo Muchas gracias Consuma local Recuerden En estos tiempos De pandemia Hemos tratado Todos los programas Por supuesto Por todo Los que trabajamos Aquí en Radio y Televisión De darle mucho apoyo A los productores locales A la gente Que ofrece algún servicio O que vende algún producto O que ofrece Pues en este caso Que le voy a decir Lígalo con chocolate Nuestra amiga Claudia Borrego El servicio De los alimentos preparados Además de la comida Que ofrece Claudia Borrego Aquí en su página De Facebook También está Su negocio De Lígalo con chocolate Que es un negocio De reportería Muy acreditado Y que en estas fechas Ya se acerca El 14 de febrero Bueno pues Contáctela Y verá Que buena sorpresa Se va a llevar Apoye A los productores locales A ver Aldo Falcón ¿Qué más? En la línea telefónica Aarón Oviedo Aarón Oviedo Periodicando Amigo Muy buenos días ¿Cómo estás? Bien Andrés Aldo Falcón Muy buen día Todo lo que nos escucha El presidente Marte Muchas gracias Igualmente Cuéntanos Que dicen Los diarios nacionales El presidente De la república Luis Manuel López Obrador Ayer se reportó Al servicio Después de unos días Incomunicado Bueno no incomunicado Más bien aislado Con el tema del COVID Pero Él dijo Que en todo momento Estuvo trabajando ¿Qué dicen Los diarios nacionales Amigo? Con reforma Rezaca Decretar Un gobierno De tapabocas Porje un viraje Hablo Dice que no El universal Morena traza La ruta Para contra Reforma De hablo La jornada Hablo Seguimos de pie Y en lucha Por el cambio Milenio Cuando supe De las trazas A mi nombre Me desviví Estarano Donde México Protejeron A Camel Y al Precioso Hasta diciembre El financiero Plan para bancarizar Remesas En efectivo El economista Banco El gobierno Propone Plan B A la reforma De la ley De México Exencio Bienestar Buscará A migrantes En Estados Unidos Crónica Cambia a rumbo El plan nacional De vacunación Y uno más uno AMLO Regresa El presidente Retoma Actividades Públicas Con una Con una Aprobación Del 79% Al metro Así es como La lucha Uno más Que no me quedan Fíjate que dos noticias Importantes Veo en los diarios Nacionales Desde mi perspectiva Por supuesto Una de ellas El asunto De la Pues avance De la iniciativa Para modificar La ley Y que el Banco De México Tenga Mayor injerencia Sobre las remesas Que nuestros Con nacionales Envían al país Sobre todo A las que llegan De Estados Unidos Me llama la atención Porque el mecanismo Ya Se va conociendo Poco a poco Cada vez Más Málgame la expresión Y pues quieren que Estos recursos Pasen por los Nuevos Bancos Del bienestar ¿No? Estos que Apenas El fin de semana Pasado Anunciaron Que iban a recortar Su Programa de crecimiento Su expectativa Original Y bueno Pues ahora que las remesas Tienen que pasar Por el banco De bienestar A mi me parece Que Deberían decir Claramente Que La única manera De capitalizar Ese proyecto Pues es con las remesas Y pues así Más clarito ¿No? ¿Cómo ves tú? Y el otro asunto Perdón El otro asunto Pues es El asunto El que tiene que ver Con Otra iniciativa De ley Que ya presentaron También Bueno Que están Armando Para presentarla Que es la regulación De las redes sociales Antes benditas Ahora Pues hay que meterlas Al orden Amigo Aarón Vámonos Que dirían por ahí Pues mira Efectivamente Ayer Arturo Herrera Secretario De Hacienda Iba a conocer El plan De bancarios De nacionales Quienes podrán Haber puestas Como tú ya lo mencionabas En el banco De bienestar De forma remota Ya ves que esto Lo es de forma remota Pues bueno También en los bancos Por supuesto Con la matrícula Consular O pasaporte En ventanilla De asesoría Financiera Y recibir Tarjetas De débitos Internacionales Hoy en día Lo que también Se está buscando Es que pues bueno Los bancos De esta cuarta Transformación De bienestar Pues también Lleguen a territorio De Estados Unidos De las famosas Cuentas Express Que hoy en día Se podría decir Pues bueno Que están fuera De México O sea Andrés Parte de lo que Ayer se está dando El programa Permitía A los migrantes Mexicanos Enviar las remetas A sus familiares De una forma Segura Sistente Que a un tipo De cambios Competitivos Que es aquí Donde muchas veces No es que quieran Sino como que No es tan real Este tipo de cambio Que hace la operación De diferentes formas A tres Fíjate que Suena bonito Pero en la práctica Pues este A ver que Como funciona Para empezar Todo el mundo sabe Que un enorme número De mexicanos De paisanos Que están en los Estados Unidos Y que envían remesas Vía Western Union Que es una de las principales Empresas de mensajería Allá en los Estados Unidos El Banco Azteca Electra Que son empresas Por cierto De las familias salinas Y que también Hay sucursales allá Este bueno Pues si Obviamente Pagan un 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 Pues el servicio Es un poquito caro ¿No? Les hacen un Un cobro De acuerdo A la cantidad Que envían ¿No? Ahí hacen una cuestión Porcentual Una cuestión Del porcentaje Pero no les piden Nada más Que el número De cuenta De quien lo va a recibir ¿No? No necesitas Pasaporte Ni mucho menos Carta consular Ni nada A esos de a tu vas Y el depósito Tanto A nombre de fulanito Tal número Y el dinero llega Directo Aarón Eso por un lado Por otro lado Si nuestros paisanos Van a necesitar El pasaporte O van a necesitar Algún otro tipo De documento oficial Para abrir una cuenta En el Banco del Bienestar Pues mejor la abren En un banco gringo Exacto Y tengo una tarjeta De débito gringa Que me puede ayudar A mis trámites Migratorios Allá En los Estados Unidos Que es lo que buscan La mayor parte De nuestros paisanos ¿No? Tratar de Arreglar su situación Migratoria Y acceder A otros beneficios Como residentes A mi se me hace Que Piensa mal Y acertarás Amigo Aquí hay chanchullo Y solamente Lo que buscan Es Controlar ese flujo Tener bien clarito Ese flujo Y pues Este Seguir diciendo Que es Uno de los principales Pilares De la economía nacional Aunque te repito Yo insisto No podemos celebrarlo Porque detrás De cada historia Migrante Hay una familia Que no tiene Un integrante O varios miembros De esa familia No están Con ellos Están separados Y número dos Pues es una persona Que no encontró En México Una oportunidad De desarrollarse Una oportunidad De trabajar O una oportunidad De crecer Económicamente Al novia Así es Esta estrategia Todavía Ha tenido Ahí sus dudas Con todos Sobre todo Los paicanos Están allá En Estados Unidos No se diga De Porque tan solo Con el estado De la vida Sabemos Que mucha De la comunidad Está allá O de una Son Daigo O no llamar Casi 100% Pero bueno Es muy importante Recapitar esta parte Que se unido Dice Hay referencias Que muchas De las jornadas Que buscan No lo dice Porque el grupo Tener la voz De la humanidad Y hoy en día Esta corta Transformación Por medio De las Un control De cuánto dinero Puede estar entrando En el estado Exactamente Ese es el origen Ese es el El objetivo Porque te repito Si yo soy un migrante Y ya tengo Una cuenta La posibilidad De abrir una cuenta De banco En Estados Unidos Usted puede abrir Una cuenta de banco Con su pasaporte Y tu visa Si usted es turista Usted puede ir A un banco Hay algunos bancos Que con 100 dólares Usted ya abrió Su cuenta de ahorro Y no le piden Nada más Entonces Si usted Es un Trabajador migrante Que está Pues buscando Como todos ¿No? Mejorar Inicia usted Los trámites Para volverse residente Pues no No le voy a decir Nada Simplemente Que usted Llegue a algún empleo Y le diga Al empleador Al patrón No pues ya soy migrante Ah pues vas a ganar 10 dólares La hora 5 dólares La hora Porque eres migrante Y aquí te tengo que Pues esconder Y si usted llega Y le dice No Yo soy residente Entonces ya no le pueden Ya no le pueden pagar Lo que quieran Tienen que pagar Lo que dice la ley Y eso significa Un incremento sustantivo En los ingresos Así que eso Del banco del bienestar Yo le repito Tengo mis dudas Para mí Que ahí hay Gato Encerrado Y como prueba Y como prueba le digo Apenas el fin de semana Pasado Oficialmente El banco del bienestar Vio a conocer Que a su perspectiva De crecimiento Estaba Había sido Recortada Y que Ni son el mismo Número de sucursales Ni son el mismo Número de millones De pesos Que van a soportar A esta institución Y prácticamente No tienen Para cuando abrir Así Esto se anunció Apenas el fin de semana Pasado ¡Alón Oviedo! Pues parte de la semana Escribida De nuestros paisanos Allá en Estados Unidos Dice Andrés Y que decía Pues bueno Está buscando el gobierno De esta cuarta transformación Para ver ¿Qué tanto mandas? ¿Qué tanto impuesto Que podemos cobrar? ¿Y quiénes son Los que están matando? Pues eso es Eso es lo más Interesante Y yo te diría ¿Y quiénes son Los que lo cobran aquí? ¿No? ¿Y para qué lo emplean? ¿Y para qué lo emplean? Esa es otra realidad También Se va a estar Dirigiendo Muy por la discusión De Andrés Pues vamos a ver Qué sucede ¿No? Y mientras tanto También ayer se anunció Que el programa De vacunación Va a cambiar De esquina Esto también Lo traen hoy Los diarios nacionales Ya siempre No van a ser Primero los viejitos Primero los de la tercera edad Va a modificarse Y también Pues a largo plazo Se esperaba Que a más tarea El día 18 De este mes Estuvieran llegando Ya varios millones De dosis de vacunas Ayer el presidente De la república En la conferencia Mañanera dice Quien será Para fin de mes Salón Oviedo Muy bien Bueno pues así las cosas Salón Oviedo Pero dedicando Ando muy buenos días Amigo Gracias Buen día Cuídate Vamos a ir al corte ¿Tienes mensajes? Tenemos saludos Es www.vocalesonline.com.mx Volvemos Con la senadora Por favor Continuamos con más Estás escuchando Un lugar de radio Valora tu vida Y la de tus seres queridos Quédate en casa Quédate en casa Hidalgo Radio Hidalgo Radio Trae para ti Aprende en Casa 3 Estrategia educativa A distancia Para niñas y niños De primaria Escúchalos De lunes a viernes De nueve de la mañana A una treinta de la tarde Aprende en Casa 3 Por la señal De Hidalgo Radio Vale la pena Que se pierda la vida De tus seres queridos Por un rato de diversión Los jóvenes como tú Se están contagiando De COVID-19 Sin presentar síntomas Llevando la enfermedad Al lugar más importante Tu hogar Infectando a los niños Y poniéndolos a la muerte No es un buen momento De salir con amigas o amigos Asistir a fiestas Reuniones O lugares concurridos Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Operativo Escudo Por unidad Sano y seguro XH PSD Hidalgo Radio 98.1 FM No tiene frío Alba nunca tiene frío Aquí no se siente No, pero ya desde que venimos De carro No, estrella chamar Hoy no te ha frío Como nosotros No O sea, cero y el lado Somos Tu radio Hidalgo crece contigo Estamos en la misma frecuencia Estamos en red Ya regresamos Estás en vocabulario radio Gracias Ya estamos de regreso A las vocales Recuerda Estamos transmitiendo Para todo el estado Y algo A través de 11 estaciones Que significan El sistema Estatal de radio Gracias también A quienes nos siguen En nuestras redes sociales En Facebook Live En Youtube Y por supuesto En nuestra página www.vocalesonline.com.mx Me da muchísimo gusto Saludar en la línea telefónica Le agradezco Que esta mañana Esté con nosotros La senadora Por el Partido Revolucional Institucional La senadora Hidalguiense Nubia Mayorga ¿Cómo está? Muy buenos días Andrés Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos a todos Los que nos escuchan Senadora Pues hoy nuevamente La prensa nacional Habla de la vacunación Habla de este esquema Y usted Hace unos días Hace un par de semanas Un poquito menos De un par de semanas Propuso Ahí en el pleno De En el senado Ahora que están sesionando A distancia Que están trabajando Bajo estos protocolos De Seguridad a la salud Que El personal Que está dedicado A la operación Del agua potable Y el alcantarillado En todo el país Pudiera ser considerado Como Prioritario En el esquema De vacunación Que plantea El gobierno federal Ya que la operación De Pues La dotación De agua potable Es fundamental Incluso En el combate A la pandemia Este asunto Como está estructurado Senadora Platíquenos un poco Es Porque es prioritario Vacunar al personal Que trabaja En el tema Del agua potable Claro que sí Mira Este es un punto De acuerdo Que subí Cuando estuve En la permanente La permanente Ya terminó El mes de enero Y esto fue aprobado Por una medida En el pleno Ya se fue La Secretaría de Salud Esta aprobación Y qué es lo que está pasando Tenemos Cerca de 11 mil servidores Que se dedican Son operadores De agua Son personas Que son Están capacitadas Técnicamente Para poder operar Las válvulas Del agua potable Para que tengamos Agua en nuestra casa Están consideradas Personas Que técnicamente Están capacitadas Para controlar Las presas Para controlar Diversos Mecanismos Para tener Agua en nuestras casas Agua en nuestros habitantes Y qué es lo que estaba pasando Con estas 11 mil personas De acuerdo a los datos Del IDEX Que nos ha proporcionado De un gran porcentaje Casi el 50% Estaba ya con COVID Es una actividad esencial Que lo marca la ONU Que lo marca A nivel internacional Que todos los trabajadores Que tienen este tipo De actividad Pues es una actividad esencial Que los hospitales Tengan agua Que no salte En estos tiempos Que tenemos que tener Una sanitización Muy expansiva Y lo que estaba pasando En México Que no descansaban No hay más gente Que se dedique A operar Estas válvulas Estas bombas Estas presas En México Y se estaban infectando De COVID Ya no había personal Que atendiera Y bien un poco tiempo Pues íbamos a tener problemas Que faltaba el agua Por no haber operadores Que están capacitados Exclusivamente para esto Quiero comentar Que en consecuencia Se sugerieron Se sugerieron Varias medidas La Asociación Nacional De Entidades de Agua De Saneamiento El monitoreo Constante de la operación Así como priorizar Canales digitales De comunicación Evitar los cortes De servicio Aceptar Y que hubiese adeudos De cortes de agua Que no los hubiera En un municipio En una localidad En las casas Etcétera Para que la gente Pues tengamos La higiene Que se necesita Para llevar Esta pandemia Y no los contagiemos ¿Qué estamos haciendo Nosotros en nuestra casa? Llega el maldado Inmediatamente Lo necesitamos Lavamos todo Y necesitamos agua Y muchas veces No se están notando Que esto se necesita Te repito Es una actividad esencial Entonces Lo que exhorte Es que Llegará Este punto de acuerdo Que la primera línea De los que se están vacunando Como los médicos También se vacunen Los operadores Del agua De todo el país Fue recogido Con el suciado Te puedo decir Porque En ocasiones No lo sabía Alguien me buscaron Los operadores De agua Desde luego Del estado De Hidalgo Y de Guerrero En donde decidieron Que puse a yo Poner un punto de acuerdo Que necesitaban vacunarse Para seguir Con esta actividad Esencial Ellos han trabajado Los trescientos Sesenta y cinco días Las veinticuatro horas En estos Cinco de COVID Y bueno Pues es por unanimidad Ya se aprobó Esto ya pasó A la Secretaría De salud Y entonces Hoy van a ser Considerados Enseñar a línea Para ser vacunados Estamos platicando Con la senadora Prevista Nubia Mayorga Ella nos explica Algo que poco Poco habíamos tratado Que la prensa No había considerado Al menos yo No lo había visto Senadora Esta circunstancia Que usted nos describe Y queda claro El personal Que opera El tema Del abasto De agua potable En el país Es personal Especializado Y era un sector Que se estaba Contagiando De COVID Y esto ponía en riesgo Primero La vida De los trabajadores Y sus familias Y número dos Pues Ponía en riesgo El abasto De líquido En zonas Curitarias O en lugares Curitarias Como los hospitales Gracias a la intervención De la senadora Nubia Mayorga Bueno Se ha decidido Que este amplio sector De trabajadores Del sistema De agua En nuestro país Vayan a ser Vacunados Y aquí viene La pregunta Complicada Senadora Yo sé que es un tema Que lo ocupa todo Hoy los diarios nacionales Desde que al principio De esta plática Lo consignan Se vuelve a Hablar del esquema De vacunación Que ahora no llegan El 18 Las vacunas Que ahora hasta fin de mes Que ahora no van a ser Primero los adultos mayores Sino que las zonas urbanas Desde su perspectiva Senadora ¿Qué le parece A usted lo que está pasando Con el esquema De vacunación Ya lo que queremos Es que empiece Que creas que el número De personas Que han sido inmunitadas En nuestro país Senadora Décimo La verdad No hay estrategia De vacunación No hay calendario De vacunación No tenemos vacunas Ha sido Anunciado mediáticamente Que llegaban las vacunas Sin estar En México Haber pedido O haber hecho La solicitud Para pedir Las vacunas A todos Aquellos laboratorios A todos Aquellos países Que han generado Esta vacuna Para poder Estar inmunizados Por COVID Por eso es que Dieron a los estados Y a la industria Privada El gobierno Federal Que pudiera Ellos ir directamente A conseguir La vacuna Esto es imposible Debido a que Quien puede pedir Las vacunas Es como país Y en este caso Le toca al gobierno Federal Y es responsable Como en todo el mundo La lista De todo el mundo Relativamente Y de América Latina Somos los últimos Entonces Lo que hemos pedido En el Senado De la República Y creo que Tenemos sesión En el Senado Tengo otro punto De acuerdo En donde Pido Que se forme Una comisión Especial de senadores Yo soy Integrante De la Comisión De Salud En el Senado Para que Se forme Una comisión Y estemos Con los que son Responsables De llevar ese Pleno De la vacunación En nuestro país México necesita Vacunar 10 millones De personas Al mes Para que Estemos Inmunizados En un año Y eso No está sucediendo Todos sabemos Los que ellos Nos dicen Están llegando Miles al mes Y bueno Todavía no acabamos Con el sector Prioritario Que es el sector Médicos En el sector De salud Y son los que Están Los que están En las funerarias Etcétera Y también ha habido Muchos contagios Ahí Entonces Este punto de acuerdo Espero que hoy Lo puedas resubir Para que sea Tunada la Comisión De Salud Y desde ahí Exhortar con Mis demás compañeros De todos los partidos Porque ahorita Sí hay una gran Modestia Por todos los partidos Que somos oposición Y no hay que Lendarme Que tenemos que Tener una estrategia Y bueno Pues en esta comisión Esperemos La ganemos Por votación Porque ya sabes Que no tenemos Mayoría en este momento Somos oposición Pero como partido Revolucionario Institucional Estamos respondiendo Y que sea Cuando antes Esta vacunación Que se reciban Vacunas Pero que sean vacunas Que no han asistido A personas Y que después De tener varias Yo les puedo decir Después de tener Varias pláticas Con el secretario Porque el COVID Puede tener efectos secundarios De que puede tener efectos secundarios negativos De que puede incluso Ser una cuestión mortal Para algunos organismos Hace falta Informar a la población De que bueno La inmunización Es urgente Y no es Un tema Que pudiera Generar Algún problema De salud A quien recibiera Esta dosis De vacunas Que nada más Yo he tenido Varias videoconferencias En mis redes sociales De Facebook Y de Twitter En donde Hemos dado Pláticas de crisis En tiempos de COVID Para las personas Que en verdad Han perdido A su familia Y ten Desentimientos De que Si yo tuve La culpa De que contagie Mi papá Mi mamá No sabe Los casos Que me han llegado Y la atención Psiquiátrica O psicológica Que decir Psiquiátrica No quiere decir Que estemos locos Para ver Psiquiátrica Todos lo necesitamos Y salimos más rápido De un tema emocional Entonces Voy a tener Una videoconferencia Que le pedimos Al secretario De salud Córdoba Villalobos Las próximas semanas Lo estaré Comentando con tiempo En mis redes Para que nos explique El tema de las vacunas Que no pasa nada Si nos vacunamos Pero si tenemos Que vacunarnos Otro sector Que tiene que vacunarse Y lo comentábamos Con el gobernador Mar Sayal En días pasados Es que tiene que vacunarse El sector productivo Los que están trabajando Los que tienen Porque esos son los que Han estado falleciendo O los que han tenido Más contagios Más que los adultos Que fallece Si gracias a Dios Nuestros papás O nuestros abuelos Se guardan Se guardan Y están en casa Pero están muriendo A la gente Que está activa Que tiene que trabajar Porque desgraciadamente En nuestro estado Dependemos mucho Del sector informal El que tiene que trabajar Todos los días Para llevar de comer A su casa Y nosotros Somos que también Tienen que vacunarse Para que no se siga Propagando Este virus Y existan más De sanidad Que es lo que nos está Estando Interesante Lo que nos dice La senadora Nubia Mayor García Para que Al concluir este año Pudiéramos estar Inmunizados ya Los mexicanos Todo el país Se necesitan aplicar Un promedio De 10 millones De vacunas Al mes Somos algo así Como 130 120 tal Millones de mexicanos 26 creo De acuerdo al último Centro Senadora Por una parte Y por otra También hace falta Concientizar a la población Del beneficio Que trae Esta aplicación De las vacunas Y por si fuera poco Pues es importante Recordarle A la Secretaría de Salud Que hay sectores Prioritarios Como el de los Prestadores de servicios El sector productivo Y el sector De los trabajadores Que están En el tema De la dotación De agua potable Que están En la primera línea Que esta también Es la primera línea De combate Al COVID Senadora Efectivamente Y tenemos que priorizar Dos temas En este año El de salud O con La vacuna Si se vacunaran Diez millones De personas Como se están haciendo En otros países Y México Lo hiciera Seguiríamos En enero Febrero Marzo Del dos mil veintidós No se lo ve a finales De este año Es el próximo año Entonces estamos Aprestando muy fuerte Para que esto Esto se lleve a cabo Y presionar A quien se tenga Que presionar Para que puedan Ascribir las vacunas Que se necesitan Y por otro lado Pues también El tema económico Que nos está colapsando El desempleo La falta de ingresos A las familias Ese tema también Lo estamos leyendo Lo tengo dentro De mi agenda Legislativa Que estamos iniciando Hoy es la primera sesión Que vamos a llevar Vía este Internet Y en esto Estoy pidiendo Un subsidio Para las mil clínicas Las mil clínicas Es muy importante Que las apoyemos Que existan los subsidios Que decimos A una dórica Por este año Las obras mil clínicas De este gobierno Pero que nos dediquemos Y que el dinero Lo tengamos que ocupar En el beneficio De la población Lo que necesitamos Es consumo Es ingresos Para que la gente coma E infectar De más recursos Al tema de los países Por supuesto Pues ya escuchó usted A la senadora Nuria Mayor Y a esa es la circunstancia Que estamos viviendo Desde la perspectiva Que maneja ella Como integrante De la Comisión de Salud De la Cámara De Senadores Respecto al tema De la pandemia De la vacunación Senadora Muchísimas gracias Por esta entrevista Le agradezco muchísimo Muchas gracias Andrés Saludos a todos Y hay que seguir cuidando Cuidándonos Cubrebocas Y ya va con nuestras manos Es algo muy fácil Para no podernos contagiar Y salir lo menos posible De nuestra casa Salir lo menos posible Gracias La senadora Nuria Mayorga Se llamaba por el Partido Revolución Institucional Esta mañana En las vocales Gracias Buen día Gracias Vamos a ir al corte bro www.vocalesonline.com.mx Regresamos en un instante Continuamos con más Estás escuchando Vocales Radio Pues es que es un grato fuerte Los dos de nuevo Hablar A más 10 millones De la cura Salud Valorando Más la vida La última La última Remesa O el último Bate O envío De Como De la prima La pandemia Por COVID-19 Los vehículos Con terminación De placa En par Y cero Los circulan Los días Lunes Miércoles Y viernes Así que El primer Tercer Y en su caso Quinto domingo Del mes Vehículos Con terminación De placa En par Y cero Los circulan Los días Por martes El sábado Así como El segundo Cuarto Domingo Del mes Al no ser Un programa De comida Ambiental Los vehículos Con holograma Cero También Están obligados Que ahora las públicas Dicen que es la mejor Que ahora es la mejor Estas medidas Que ahora es la mejor La hindú ¿No? A los vehículos Provenientes De los estados De la sección Pero bueno Si es que es todo El medio Operativo escudo Por un regalo Vamos a saludos A saludos A saludos A su mensaje Habla Omar Payal Meneses Gobernador del estado Y algo más fuerte Se compone De cuatro ejes Fundamentales El primero Apoyo a la economía De las familias El segundo La atracción De inversión privada El tercero Inversión pública Para incrementar La competitividad Y cuarto El apoyo A las empresas Hidalguenses Hemos avanzado Mucho Con los esfuerzos De todos Y no vamos A retroceder Hidalgo más fuerte Hidalgo crece contigo En México El sol Sale para todas Porque trabajamos Por tener un país Donde se valore Y respete A las mujeres Desde hace muchos años Luchamos para acabar Con la discriminación Y la violencia Con leyes Para garantizar La seguridad Y la apertura De todas las mujeres Con gobiernos Con gobiernos Incluyentes Donde la igualdad La equidad Y la paridad Sea una realidad En todos los niveles Para escuchar la voz De las mujeres Y que participen En las decisiones Más importantes El sol sale para todas PRD En 2018 ofrecimos Transformar la basura En energía Permiso laboral Para asistir A reuniones escolares Impartir educación Contra el bullying Y que las empresas Permitan el trabajo En casa Todas estas propuestas Ya son ley En el partido verde Estamos trabajando En nuevas propuestas Para superar La crisis económica Y de salud Para detener La violencia Contra las mujeres Y para vivir Con más seguridad Juntos Podemos cambiar Nuestra realidad Partido verde Escuchas XHBCD Hidalgo Radio 98.1 FM Somos Tu radio Estamos en la misma Frecuencia Estamos En red Ya regresamos Estás en Vocalio Radio Gracias Gracias Ya estamos de regreso En las vocales Radio Muchas gracias A usted que nos sigue A través del sistema estatal De verdad Les agradecemos Que esté siempre pendiente De las vocales Salto Un mensaje Un mensaje Francisco Javier Nos escribe Andrés Buen día El presidente AMLO Sigue sin usar El cubrebocas Que mal Saludos También Juan Jiménez Buen día Amigos Aquí escuchándolos Desde Alfajayuca En este mes Ha subido Tres veces La gasolina También hago Una pregunta El gobierno federal ¿Por qué está subiendo La gasolina? Así como está la economía Muy mal No hay trabajo Y también está el COVID Sube la gasolina El gas La canasta básica ¿A dónde va a parar esto? Y en los noticieros Nadie dice nada No El tema del incremento A los energéticos Sí Ha salido En varios medios El gas subió El gas doméstico El gas LP Subió pues al iniciar el año Era algo comentado Y el tema de la gasolina Pues ha fluctuado ¿No? Ha fluctuado En los últimos años Para algunos Ha bajado de precios Para otros Ha subido Y pues Es un asunto Que ahí divide Opiniones Hablando del tema Del COVID-19 Le platicaba yo ayer Sobre esta columna Que publica El titular De la unidad De prevención Y de Perspectiva Del gobierno Del estado Hidalgo La mancarranza Esta columna Que se publica En el diario El universal Y que esta semana Se tituló Crisis oportunidad Jesús Cúmate Y las vacunas Ahora sí Déjenme Platicarles sobre esto La pandemia Del COVID-19 Causada por el coronavirus SARS-CoV-2 Cambió al mundo Como lo conocíamos Aunque las epidemias No son hechos aislados Sí representan Eventos excepcionales Que revelan Las fortalezas Y las debilidades De todos En México Las herramientas Disponibles Son Décadas de trabajo De miles de personas Quienes se entregan A la salud Pública Mexicana El doctor Jesús Cúmate Padre de la vacunación En México Recuerde que aquí Le hemos platicado Del doctor Insignia A nivel mundial Referente De la medicina Mexicana Precisamente Por ser El padre El creador De los esquemas De vacunación Que han operado Durante décadas En nuestro país Él destaca Como una de las personas Pues más Importantes A nivel mundial En este rubro Pocos como él Dejaron huella Y hoy lo reconocemos A través de esta columna Con testimonios De sus nietos Diego Yacarmán Méndez Y María Teresa Méndez Guerra En México En México Enfrentamos Otros botes O epidemias En el pasado Tuvimos Arampión Cólera Y paludismo Los primeros casos De VIH Sida La erradicación De la poliomielitis Y sus devastadores Efectos En los niños Así como La pandemia De influencia H1N1 Todos estos eventos Tienen dos cosas En común Nos dice El titular De la unidad De planeación Y perspectiva El desarrollo De sistemas E infraestructuras De salud pública Y el doctor Jesús Kumate Rodríguez Como protagonista Es difícil Escribir Sobre Ángel Tan grande Y tan querido Tanto por su Profesionalismo Como por su calidad Humana A continuación Una de las historias Para compartir Un lado más personal Del doctor Kumate Recuerdos De María Teresa María Teresa Es su nieta Bueno Dice ella El doctor Kuh Fue esposo De mi tía Berta Diabeti Hermana de mi madre Desde que tengo memoria Ya era considerado Un personaje excepcional Reconocido en México Y en el extranjero El doctor Kumate Fue la persona Que más protegió A los niños La mortalidad infantil Era su más Grande desafío Y a ello Dedicó gran parte De su vida Decía que era Antinatural Que los niños Fallecieran La campaña De vacunación Universal Que él inició Y promovió Todo el tiempo Tiempo que pudo Es un hito Para los niños Mexicanos Cada vez que se acercaba El día De la vacunación Universal Yo le preguntaba ¿Por qué ser Un mismo día En todo el país? ¿Por qué tiene que ser El mismo día En todo el país? La respuesta Era que de esa manera Se lograba Una inmunización Global Diego Su nieto Recuerda El doctor Kumate Era mi tío abuelo Pero los niños No entienden De esas cosas Y siempre lo llamé Sencillamente Agüechavo Su historia Siempre me pareció Excepcional Y siempre se usó Como ejemplo Durante mi infancia De joven Muy frecuentemente Escuchaba sobre la creación Del programa De vacunación Universal En México Sobre lo difícil Que había sido Organizar a todo el país Para que funcionara Y que yo fui El primer niño Vacunado En este programa La toma oportuna De decisiones En momentos críticos Puede hacer La diferencia En casos De emergencia De salud Esto se traduce En vidas En muchas vidas El legado De hoy La creación De esta vacuna Contra el coronavirus Representa Una gran oportunidad De contener La pandemia Aunque el acceso Hoy es limitado La historia muestra Que nuestro país Tiene Uno de los mejores Sistemas de vacunación Y una vez más Es gracias Al doctor Kumate A su sentido De una política Que fuera Como una medicina De naciones Hoy más que nunca No podemos obviar El valor De los hombres Y mujeres De ciencia En la sociedad Su política Su salud Y su futuro Esto nos lo comentan En su columna El titular De la unidad De la integración Protetiva La marca Arranza En estos testimonios Obtenidos De María Teresa Méndez Guerra Y Diego Yacamar Méndez Nietos Del insigne Doctor Jesús Kumate Ya les digo yo Referente De la medicina Mexicana Y pues creador Del sistema De vacunación Por cierto Gratuita Que se aplica Desde hace muchos Muchos años En México Y que ha dado Como resultado Por ejemplo La reubicación De la poliomelitis Un padecimiento Que no hace todavía Muchos años Hace 60 años Todavía Muchas personas Sufrían De este mal De forma Que es paralizante Y que bueno Era un flagelo En la sociedad Mexicana Hoy ya no lo es Bueno Por otra parte Bueno El referente ¿No? Veiki Ramakishan Un científico De origen hindú Afirma Él es el Nobel El Nobel El premio Nobel De química Que pues Para que un país Prospere Para que una sociedad Prospere Es fundamental El conocimiento Es como dice El premio Nobel De química Mi conocimiento Es prosperidad Muy bien A ver Ando Falcón Los últimos mensajes Juan Jiménez También Ramírez Gavitrejo Antares Cervantes Francisco Javier Jorge Acosta Jesús Gutiérrez Muchas gracias a todos Te mando un abrazo Te mando un abrazo Mi querido Juan Benito Gracias Buenos días Gracias también A Sonia Rosas Que bueno Ya estás mejor Muy buenos días Gracias a Romina También Nos escribe Mi amigo Whisky De allá Te mando un abrazo Gracias Que amables A Raúl Vilchet Todos por escribirnos Algunos mensajes Nos llegan En el mensajero De Facebook Otros nos llegan En la conexión Al programa Y bueno Pues les agradezco A todos Que se convirtieron Con nosotros A Juan Ortiz Simón Allá en Nisiquilpan También me escribe Ya había saludado A Orquita Guada También Juan Jiménez Gracias a Maya Ramírez Gracias a todos Ustedes Bueno Ya nos vamos Gracias al vuelo Emilio en los controles Muchas gracias amigo Ando Falcón Buen día por favor Cuídense Cuídense mucho Recuerda estamos En emergencia sanitaria No baje la guardia No se descuide Si puede Permanece en casa Nunca Nunca se quite El cubrebocas Si tiene que salir Conservar la sana distancia Respetar la distancia Y sobre todo Cuidar a la familia Para evitar riesgos De contagio Mañana 7.30 en punto Aquí nos escuchamos Por hoy las vocales radio Se van del aire Mañana tenemos más vocales Escúchenos 7.30 de la mañana Por la red estatal Y la hora de radio